El día de hoy hemos dado inicio a las actividades por el 66 aniversario de la creación política del Distrito de Huanchac y es así que hemos iniciado con nuestra campaña de desinfección, un aspecto importante para salvaguardar y dar cuidado a la salud de todos los pobladores y los que visitan el Distrito de Huanchac. Hemos iniciado el recorrido desde la Municipalidad Distrital de Huanchac por la Avenida La Cultura hasta la altura del Coliseo Cerrado Casa de la Juventud. Luego nos hemos dirigido hacia el mercado de Tío y hemos concluido por las inmediaciones del Molino 1 y Molino 2. De tal manera que en ese marco estamos enfocados en realizar más de estas actividades, pues es una decisión también política de nuestra primera autoridad, el alcalde del Distrito. Este trabajo está enmarcado en los lineamientos que ha emitido el Poder Ejecutivo, en el cual dispone que tenemos que hacer desinfecciones en los espacios públicos, en lugares donde existe gran afluencia de público. Por eso nosotros comprometidos con la salud, estamos contribuyendo con un gradito de arena a mitigar los efectos del coronavirus. Si bien es cierto, muchas personas no reconocen este trabajo, pero gran número de la población huanchina está contenta, está feliz, inclusive tiene signos de seguridad. Estamos haciendo un trabajo de prevención, un trabajo de mitigación, un trabajo en beneficio de la salud de la población del Cusco. En esta avenida transitan pobladores del Cusco, de Huanchas, de Santiago, San Gerón, de todos los distritos. En homenaje a nuestro 66 aniversario de creación política de nuestro distrito, le rendimos homenaje, con trabajo, nada más que con trabajo, en todas las actividades que están programadas a lo largo del mes.